RhythmGate es una excelente función de entrenamiento que te ayudará a desarrollar tu tiempo como baterista. Puedes hacerlo tocando cualquiera de las 10 canciones o puedes usar únicamente el metrónomo ajustando los beats por minuto. También puedes acceder al setting en la parte superior derecha de la pantalla para ajustar el nivel de dificultad, desde el nivel más sencillo hasta el nivel más alto, donde el metrónomo será totalmente estricto. Si tienes algún problema con alguno de los pads, por ejemplo el hi-hat o la tarola, puedes seleccionar estas categorías al fondo de la pantalla con solo tocarlas y la app ignorará los pads seleccionados si no estás tocando dentro del tiempo correcto. Veamos un ejemplo ahora. ¡Gracias por ver el video!